En la comunidad de Sicuirán del municipio de La Huacana se llevará a cabo la primera Feria del Melón 2013, por lo que las autoridades hacen extensiva una invitación. Hacer una invitación a todo el Estado para que nos acompañe este día 2 de febrero para celebrar este importante acontecimiento que para nosotros desde hace años, de hace 3-4 años, ha sido de una gran importancia que se haya retomado en la tenencia de Sicuirán la siembra del melón. El clima es un factor favorable para la siembra de este fruto, así como de limón real que también será exhibido en esta Feria. Teníamos aproximadamente más de 30 años que se había dejado de sembrar melón en Sicuirán y por los estudios que se han realizado, es el clima óptimo para sembrar melón, una temperatura óptima de 33 grados en promedio y tenemos por ahí una superficie sembrada de más de 500 hectáreas que nos está produciendo más de 500 empleos directos en campo que benefician directamente a 2 mil personas, a 2 mil familias. El melón de esta región no presenta brotes por alguna plaga, máxime que el 60% de su producción se exporta a los Estados Unidos y Japón. Se está certificando este melón por el solo hecho de tener el 60% de exportación, se han tomado las medidas necesarias fitosanitarias para controlar estas plagas que te diré que ahí en Sicuirán, como te decía, por la temperatura óptima que se tiene para el sembrado del melón, no ha llegado este tipo de plagas. Es complicado que se aniden, pero sin embargo, se tiene coordinación con las autoridades fitosanitarias básicamente. En el 74 aniversario de Sicuirán se llevará a cabo esta feria el próximo 2 de febrero. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.